dios le bendiga mi gente como están en esta ocasión les voy a hablar acerca de un tema que me dio un suscriptor me dijo habla de que debe hacer un pelotero con el bono de su firma quédate hasta el final del vídeo para que sepas cuál es mi opinión de lo que debe hacer un pelotero con el bono de su firma pero si no te has suscrito suscríbete activa las notificaciones dale me gusta y comparte para que sigamos creciendo todos juntos agarrado de dios lo primero que quiero que sepan es que cuando una persona un prospecto o cualquier tipo de persona recibe una bendición lo recomendable es que la ponga en mano de dios en oración y aparte recuerde el sacrificio que le costó adquirir esa bendición esos dos puntos que ayudarán a la persona a administrar mejor la bendición que dios les derrama ya que muchos prospectos se olvidan de sacrificio que le costó adquirir esa bendición y no le cuesta nada tirar el dinero para arriba no le cuesta nada dejarse involucrar de personas que solamente lo quieren por interés y no en verdad por lo que ellos son lamentablemente este caso será mucho donde un grupo de personas que nunca estuvieron alrededor suyo cuando usted estaba haciendo procesado vienen y se le pegan al lado para gastarle toda la bendición que dio le dio gastarle todo su dinero y acabar con usted y luego de que usted no tiene nada le sacan los pies por eso es muy importante que usted recapacite le ore a dios y recuerde el sacrificio que le costó debatiendo el primer punto lo primero que usted debe hacer cuando le llegue el bono es orarle a dios para que dios le ilumine y le diga que usted va a hacer con ese dinero y también darle una ofrenda porque usted debe ser agradecido con dios ya que dios le permitió adquirir esa bendición luego de que usted haga eso si su padre no tiene en casa proceda a hacer una casa si el bono le da para eso pero tiene que salirle de corazón ya que el que da las cosas sin salir de corazón lamentablemente no está haciendo nada si el bono le da para ayudar a algún necesitado hágalo también de corazón y sepa invertir su dinero en cosas productivas y no malgaste su dinero si usted por ahora no necesita un carro o una jipeta o cualquier tipo de vehículo no lo compre hasta que usted posea los recursos que usted en verdad necesita para comprar dicho vehículo hay muchos prospectos que sin tener los recursos necesarios de una vez se meten en un vehículo vienen compran una jipeta para impresionar a los demás y para hacerle entender que ellos tienen mucho dinero cuando en realidad no tienen la gran cantidad aunque usted si es pelotero y está firmado haya firmado julio 2 usted tiene que saberse administrar un millón de dólares o dos millones de dólares no es que era súper gran cosa porque si lo comparamos por los bonos de los peloteros de grandes ligas se quedan muy disminutos y hay muchos prospectos que porque lo firman por un millón de dólares o por dos millones de dólares creen que tienen el mundo entero en sus manos y empiezan a malgastar el dinero y el dinero se le acaba usted tiene que aprender a administrar correctamente su dinero invertirlo en cosas productivas y dejar de asesorar de personas que tengan cierta experiencia en esa área y sobre todo pedirle a dios mucha sabiduría pedirle a dios que le ilumine y le dé la capacidad que se requiere para manejar esa bendición bueno mi gente ese fue mi punto de vista con respecto a este tema que me pidieron espero que les haya gustado no olvides suscribirte darle a nuestros contenidos y compartir y síganos en facebook en instagram con respecto a lo espiritual les digo que le den el primer lugar a dios dígale a dios que tome el dominio y control de su vida porque dios es el mejor administrador el mejor director el mejor maestro el mejor padre así que denle en el primer lugar a dios para que les vaya bien y para que prosperen porque donde dios está hay prosperidad hay bendición y hay saludo en breve procederemos a los saludos un saludo para los hoy ver hoy se espera gregory lebron jocani mercedes juan del blog eric cabrera el criss 1321 teño hernández eliezer parias nison villalobos martín morel fernando corje moisés espera juan corte fernanda agustina y diego juiz que dios lo bendiga grandemente a todos